Música Hola Raya, ¿qué estás haciendo tú aquí? Estoy aquí cuidando los barriles para que no se vayan a la piscina Estoy listo para bucear Hola chicos, ¿ustedes qué están haciendo? Hola Gregorio, estamos sacando estos barriles de la piscina ¿Y por qué lo están haciendo? No importa, yo también les voy a ayudar Uop, he encontrado uno más Pero es muy extraño ¿De dónde saldrá todo esto? Uop, yo creo que viene desde afuera de la ciudad Voy a ver y voy a preguntar Uop, espérame a mí Tal vez sale de aquí Uop, Gregorio, tienes que ver más adentro Está bien No encontré nada, absolutamente nada Ah, quizás no buscaste bien Ah, tienes razón Yo allá veo a alguien Ah, he encontrado otro Ya sé quién lo ha hecho ¡Ey! ¡Espera, espera! ¡Ja! Trata de atraparme ¡Ja! Debes parar, debes parar Ven despacio Rápido, rápido, rápido Shea Que está en la plaza de los niños ¡No me atraparán! ¡No me atraparán! ¿Qué pasó, Shea ¿Te has quedado atrapado? ¡Ay, sí! No puedo sacar mi coche de aquí ¡Está atrapado! ¡Pum, pum! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás andando? No está andando No sé por qué no está andando ¡Uu, uu! No te preocupes, Shea Ahora mismo te ayudaré ¡Listo! Ya puedes ir ¡Ja! Te encontramos Y aquí hay más de estos barriles ¡Alto, alto! ¡Uh, uh! ¡Oh, oh! Creo que me han atrapado ¡Claro que sí! Y estos barriles No es correcto tirarlos a la piscina Por eso siempre te vamos a atrapar Sí, sí Lo he entendido No lo volverás a hacer ¡Perdón! Me alegra mucho que lo hayas entendido Y con ustedes Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós, adiós!